¡Ah, Marioli! Ya vuelve hasta viejitas, ya llegó hasta viejitas, mira bocho, ya está bailando el bocho, ya está bailando la cholondrina ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a bailarla, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, venga ese sabor Saluditos para los sabrosos, para ver en hecho a la familia que sea, la famosísima Lexita ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Cazuelitas, hasta el cielo para el famoso, el famoso mamá, que no lo olvidamos, así lo recordamos Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S, la banda de Momosua ¡Uh! ¡Para J o J, se pasa el sonido pirata, pa' allá, venga! Ya llegó mi licenciado, toda la gente, pa' allá, venga Ya llegamos, en exclusiva vamos a hablar más y nada menos Ya nos acompaña, de Boca Madre, a Boca Madre El inalcanzable punto de San Rafael La La Lampa Desde Luka Puebla ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, ya! Ya llegamos mi lic, ya llegamos Sanzo el compadrito Feliz Lugo, ya llegamos para mi hijo Pablito Y su mamá Lexita ¡Ah, Pablito! Y la hermosa Mariglioni, ahí está en exclusiva para, para mi hijo Pablito, se parte de su mamá ¡Alexita! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a bailarla Ya llegamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Uh! ¡Ándale, Pablito! Vamos a saludar a Pablito, de parte de Alexita Que nos acompaña Venga ese sabón Y el empresario Y el licenciado del Sanz ¡Eh, eh, 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 eh! Toda la gente, el sabor sonridero El sabor sonridero presente, que nos acompaña Ya llegamos Doble S, doble S, doble S La banda de Pumboxpa ¡Eh, eh, 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 eh! Amarillolis ¡Ah! Amarillolis Grábale, República Sonridera Vamos a bailarla Una cumbia con papas Mira nomás ¡Eh, eh, eh! Ahí viene el paso de la chanolina ¿Dónde andan mis huesos? ¿Dónde andan mis huesos? Huesos, 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 eh, 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 eh allá en el capulín, vamos a bailar claro que si mis amigos, ahí está mi cotorrito, ahí está mi mata viejitas, mata viejitas